Buenas noches, bienvenidos a la trama. Noche de balance en la trama, de balance de un año que se va, de uno que llega. Si de algo estamos seguros es que no nos vamos a olvidar nunca del 2020. Se va un año en el que nos vimos obligados a vivir con miedo, a lidiar con miedo. Pero también a desarrollar la resiliencia, que es la capacidad humana para salir fortalecidos de las situaciones adversas, de la adversidad. La Argentina tiene mucho entrenamiento en esto. La incertidumbre es una palabra que dominó el año, que se terminó de instalar, de consolidar como una marca de época. Muchos intelectuales de todo el mundo escribieron sobre la pandemia, se dedicaron a reflexionar sobre los efectos de esta pandemia mundial a lo largo de este año oscuro. Y muchos de estos intelectuales coinciden que lo que cambió fue la cabeza de la gente, tal vez de un modo definitivo. Y que incluso la representación política, la relación de la gente con la dirigencia política, podría reconfigurarse. El cambio no significa que sea para bien, puede serlo, pero entraña un peligro. La desilusión con la política, la vemos en la Argentina, lo vemos cuando miramos encuestas, y el aumento de intención de voto de los candidatos por fuera del sistema, los candidatos antisistema. El 3 de marzo, Argentina confirma el primer caso de COVID-19. Y el 19 de ese mes, el presidente anuncia el establecimiento del aislamiento social debido a la propagación del virus. E instala un largo, larga, larga, larga cuarentena. El gobierno instala desde el arranque la dicotomía salud versus economía. Y los niveles de popularidad del presidente trepan a una imagen astronómica. Llega al 80% de aprobación de un presidente, bueno, que había arrancado en forma modesta y que en realidad había sido empoderado por Cristina Kirchner. En abril, Alberto Fernández dice, prefiero tener un 10% de pobres y no mil muertos. Mirá cómo lo decía. Bueno, Alberto cumplió su profecía, tuvo un 10% más de pobres y tenemos más de 41 mil muertos por el COVID. ¿Te acuerdas cuando decía si hubiera estado Macri tendríamos 10 mil muertos? Bueno, hoy tenemos 41 mil muertos. Y llegamos al final del año con una Argentina fracturada, donde casi la mitad de su población es pobre. Lo más grave, porque hipoteca el futuro, 6 de cada 10 chicos y adolescentes vive en hogares vulnerables. La desconexión de los chicos de las clases presenciales profundizó todavía más la desigualdad. De hecho, la UNICEF habla de tragedia educativa en América Latina. Hubo un informe de la UCA circulando, dando vueltas, que dice que solo uno de cada 10 chicos se pudo conectar por Zoom. Se calcula que un millón de chicos y adolescentes se desvincularon de la escuela definitivamente y no se sabe si los vamos a poder recuperar. La CEPAL, que es un organismo internacional que ayuda en la cooperación de los países, dice que Argentina va a cerrar este año con una caída de más del 10% de su actividad. Los organismos internacionales calculan que la Argentina va a tardar 4 años en recuperar los niveles que tenía en el 2019. Los analistas privados esperan que el cierre del año proyecte una caída similar a la del 2002. Ahí Alberto Fernández hablaba del 2003. Y que en el 2021, hay una buena noticia, haya un rebote económico. Obviamente siempre condicionado ese rebote económico por los problemas políticos que tiene la Argentina. La división en la coalición gobernante y los problemas políticos estructurales que frenan el crecimiento de la economía desde hace 10 años. Siempre recordemos que la Argentina hace 10 años que no crece. El gobierno inauguró una innovación genética, el peronismo en modo ajuste. Vamos a escuchar cómo lo interpretaba el presidente Alberto Fernández. Ahí lo veo al gobernador Silioto, que hoy me decía Sergio, el gobernador de La Pampa, Dios debe ser peronista, porque menos mal que el peronismo está gobernando la Argentina en este momento. Menos mal, ¿no? Porque tuvimos un año maravilloso. Menos mal que gobiernan en este momento. Los primeros ajustados fueron los jubilados. ¿Te acuerdas que Alberto Fernández había prometido que iba a aumentar las jubilaciones, creo que un 20%? Bueno, en realidad las jubilaciones subieron en diciembre un 5%, pero cerraron el 2020 con un aumento muy inferior al que hubieran tenido si se hubiera aplicado la fórmula de actualización jubilatoria suspendida, la que había sido sancionada durante Cambiemos, y que le costó 14 toneladas de piedras sobre el Congreso de la Nación. La clase media protestó durante todo el año con cacerolazos, banderazos contra el gobierno en todo el país, y activó una fantasía recurrente cada vez que el país entra en una crisis, irse del país. A lo largo del año se fue revelando la verdadera naturaleza del pacto político entre el presidente y la vicepresidenta. Cristina imaginó una criatura política, Alberto Fernández, que limpiara sus causas en la justicia, pero lo que sucedió después de un año de gobierno es que ella y sus hijos siguen procesados y que su ex vicepresidente está condenado. Fue confirmada su condena. Fernández pasó a ser el presidente del diálogo, ¿te acordás que cuando asumió, bueno, él tenía todo este relato de unir a los argentinos, el presidente de la unidad de los argentinos, para convertirse en el principal impulsor de la grieta. Pasó de llamar a mi amigo Larreta, le llamaba así mi amigo Larreta, que lo acompañó durante toda la pandemia, y que eso también le costó conflictos con su propia coalición política. Pasó de esto, de este romance político, incluso algunos afiebrados pensaban que podía haber alguna alianza entre Larreta y Alberto Fernández, pasó de esa situación a podarles a los porteños los fondos de la coparticipación. ¿Para qué? Para debilitar electoralmente al candidato más competitivo de la oposición. Aunque con internas y turbulencias, la oposición logró mantenerse unida en el llano y profundizó dos líneas, por un lado los duros, los duros contra el kirchnerismo, ahí podemos incluir a Mauricio Macri, a Miguel Ángel Pichetto, a Patricia Bullrich, y los blandos, encabezados por Larreta y María Eugenia Vidal, que buscan el armado de consensos para saldar la grieta. Cuando vos hablás con Larreta, él lo que te dice es, no se puede construir un país donde la mitad del país odia a la otra mitad. Bueno, este es un poco el guión de Larreta. El tema es, bueno, qué pasa cuando del otro lado hay ataques tales, como la última carta de Cristina Kirchner, donde hay un ataque directo sobre las reglas del juego republicano, sobre el sistema democrático. El umbral del 2021 abre preguntas, muchas preguntas. ¿Le alcanzará al gobierno el rebote económico que vaticinan los analistas privados, más la vacuna para ganar las elecciones de medio término? ¿O habrá una oportunidad para la oposición? ¿Está la oposición a la altura de las circunstancias frente a esta coalición? ¿A quién culpará la sociedad? Esta es mi pregunta preferida y mi intriga mayor. Creo que le intriga a mucha gente. ¿A quién va a culpar la sociedad? No la sociedad politizada, vos que estás mirando del otro lado, que estás informado y estás más en el... Te interesan los programas políticos y por eso estás viendo la trama. La enorme cantidad de argentinos, que es la gran mayoría, que está desconectada de la política, ¿a quién va a culpar por el derrumbe económico? ¿A la pandemia? ¿O a la extensa cuarentena que fue la respuesta política de Alberto Fernández, decretada por el gobierno, que dejó a 4 millones de personas sin empleo. ¿Logrará Larreta, el candidato más competitivo de la oposición, ampliar juntos por el cambio, como quiere, por ejemplo, Lilita Carrió, como quiere el propio Larreta, o María Eugenia Vidal? ¿Podrá pasar de gestor a líder? ¿Tendrá esa pasta? ¿O será como Alberto Fernández, que siempre jugó de segundo y cuando lo pones a jugar en primera, como primero, no tiene pasta de líder? Y finalmente, ¿aprovechará la Argentina las oportunidades económicas que se abren para el 2021 para América Latina, por el aumento del precio de las materias primas que están subiendo en el mundo, y la recuperación de China que demanda esas materias primas? ¿O la grieta política y las internas, dentro de la coalición gobernante, se lo impedirán? ¿O la grieta política y las internas,